Ya que aprendieron a manejar el trineo, ensayemos la risa. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Muy bien! ¡Veamos ahora las campanitas! ¡Ho, ho, 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 ho! Una estrella conduce el camino hacia Belén, donde está el niño Dios. ¡Cluso el desierto fue la guía del Señor, que dirige mis pasos en esta gran misión! Y mi corazón sigue las vidas del Señor, con el flor y hasta arriba alcanzar, quiero llegar a mi encuentro lejos de vivir en mis pasos en esta gran misión. Y mi corazón sigue las vidas del Señor, con el flor y hasta arriba alcanzar, quiero llegar a mi encuentro lejos de vivir en mis pasos en esta gran misión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.